El Dios que María, hoy en sábado, nos invita a profundizar el don de la fe. El Dios que María, hoy en sábado, nos invita a profundizar el don de la fe. El Dios que María, hoy en sábado, nos invita a profundizar el don de la fe. El Dios que María, hoy en sábado, nos invita a profundizar el don de la fe. Intentaron hacer milagros, como los hacía Jesús, pero en el caso de poder expulsar aquel demonio del niño, fueron incapaces. Y ellos mismos se dan cuenta de su limitación y acuden en privado al Maestro para preguntarle por qué no pudimos. La respuesta para ellos y seguramente para cada uno de nosotros de Cristo sería la misma, porque ustedes tienen poca fe. Si la fe de cada uno de nosotros fuera más grande, si pudiera ser una fe generosa, valiente, como la que animó siempre toda la vida a la Santísima Virgen María, nuestras respuestas serían de tal confianza y tan encomendados a hacerlo todo en nombre de Dios que podríamos obrar grandes, grandes maravillas para la gloria de Dios y para sanidad, sanación de tantos hermanos que necesitan hoy y siempre de nuevos milagros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me abuno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la infección de la Santísima Virgen María, Madre de nuestra fe, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.